Hemos hecho bastante, hemos creado espacios, hemos hecho en cada ciudad importante del país verdaderamente un trabajo con los estudiantes de colegio, con los artesanos, hemos trabajado con universidades y decanos de derecho para firmar convenios a fin de hacer educación continua y también de alto nivel, maestrías en derecho electoral, como hemos hecho ya convenios con varias universidades en Chimborazo, en Uruguayes, en Quito y también en Maraví. Yo creo que eso hay que hacerlo también en Cuenca. Tuvimos una muy útil sesión de trabajo con los decanos de las cuatro universidades cuencanas en esta materia para hacer juntos una maestría en derecho electoral. Son todos ingredientes en favor de lo que usted dice. Volver a lo político un espacio ético y de futuro para un país que necesita desembarazarse de la gente que quiere ser político solamente para ser nuevo rico de la noche a la mañana. Finalicemos, doctor Vega, con una breve alusión a lo que viene, las próximas elecciones, que serán elecciones seccionales. ¿Qué de diferente tendrán? En efecto, estamos trabajando intensamente en el plan operativo electoral para las dignidades seccionales. Son 11.000 autoridades que se van a elegir entre prefectos, alcaldes, juntas parroquiales, consejales urbanos y rurales. Y también de ellos son 5.000 titulares. Creemos mucho en la descentralización. Se llaman GAS, pero yo creo que es un nombre absolutamente postizo. Nunca, como en estos 10 años, los GAS, los gobiernos autónomos descentralizados, han estado tan centralizados por el gobierno central. Deben reivindicar su vocación autonómica. Y el vis-a-vis en cantones, parroquias, en provincias, es quizá más ilusionante, es más imaginativo que lo que puede pasar a nivel nacional. Por eso es que los nuevos movimientos aprobados son mucho más cantonales. Más de la mitad de los nuevos son cantonales. Porque la gente confía más en el vis-a-vis y se ha desilusionado mucho en lo macro del país. Pensamos que ese cronograma está trabajándose muy bien. Esperamos que los que hereden nuestra carga de trabajo continúen adelante. Nosotros hemos dejado abierta la brecha. Lo que no podemos saber todavía, a pesar de que el 14 de noviembre termina la fase de selección para los 14 miembros del Consejo de Participación Ciudadana Definitivo, no sabemos qué va a pasar sobre el debate respecto de que mediante consulta popular, que aprobaría el presidente, está en debate, pueda consultarse si se extingue este Consejo. Yo he dicho que como ciudadano me parece un interesante ensayo, porque en 10 años este Consejo fue apenas un satélite del Ejecutivo. Nosotros estamos claros de que está en la Constitución. Por tanto, el 14 de noviembre terminará el proceso de filtrado final para quienes sean ofrecidos como candidatos idóneos para que el pueblo elija. Si predomina el tema de la consulta en donde se extinga ese Consejo, tienen que anunciarnos al Consejo Electoral a tiempo para frenar, para suspender, porque no podemos ir al fin del trabajo con candidatos a ser elegidos y en la misma acción de comicios, otra papeleta para que se lo extinga. Ellos pueden invocar concursión de derechos y, por supuesto, tienen derecho inclusive a apelar a organismos internacionales. Esperamos que se prospera la idea de que haya una consulta popular. Porque hay tres caminos. Vía nueva constituyente, que es muy utópico. Vía un número enorme de firmas de la ciudadanía, que es muy utópico. Y tercero, vía consulta que el presidente, a su vez consultando a la Corte Constitucional, que todavía no está elegida, acepte una consulta ante el pueblo de extinguir el Consejo de Participación Ciudadana. Si ese es el caso, que me parece un ensayo muy interesante a discutir, no está para nada descabellado, dado los antecedentes de ese Consejo en 10 años, tienen al Consejo Electoral que avisarnos para suspender el proceso. Hemos tenido la oportunidad en este medio de comunicación de dialogar a lo largo de estos últimos años con varios expertos en sistemas democráticos y realmente ven como una situación fuera de foco esto del Consejo, que realmente debería desaparecer. Ha habido una coincidencia total en estos criterios. Sí, sí, yo creo que el planteamiento es válido. Finalmente son funciones enormes y de altísima responsabilidad. Y que realmente en manos de pocas personas, siete miembros, puede el país correr un alto riesgo. Y sobre todo si eventualmente, es lo que como ha ocurrido antes, si fuese cooptado por el Ejecutivo, como una simple marioneta del poder de turno. Eso ha ocurrido. Pero como hay una de cal y otra de arena, ventajosamente el Consejo de Participación Transitorio, a cargo de Julio César Trujillo y sus consejeros, se ha encargado de reivindicar el papel ético, el papel moral, público, y además la cierta esperanza de seguridad ciudadana, en donde se dé a pique todo lo mal trajinado en la época anterior. Creo yo que es interesante la propuesta, sin embargo, falta saber si el presidente acogerá para que se haga una consulta, porque costoso no es. Una sola papeleta más en el proceso eleccionario no le da un impacto financiero a la consulta del 24 de marzo del próximo año. Se puede muy bien deslizar una papeleta en donde diga autoriza usted una enmienda constitucional mediante la cual se extinga el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sí o no. Por ejemplo, sería la forma de consultar. Sin embargo, hay otra consulta clave, que se blinde, que se acorace lo que ha decidido este Consejo de Participación Ciudadana. Y también el Consejo Nacional Electoral, porque no podemos de nuevo hacer que el Castillo de Naipes colapse y foja cero nuevamente. Una consulta en el sentido de que se blinde, se acorace. Evitar una situación pendular. Sí, el péndulo, volver de nuevo hacia atrás, ¿no? O quizás un paso adelante y dos atrás.